Yo me enamoré con la música de Intocable en la secundaria y ahorita somos grandes amigos y tenemos tres discos trabajando así hombro con hombro y haciendo cosas importantes musicalmente hablando y digo que loco, o sea se me hace algo como que en que momento pasó esto, sobre todo con grupos o bandas o artistas que estaban cuando yo estaba morrillo, por ejemplo también me pasó con Pesado de que a mi me gustaba mucho el disco en la cantina y luego que me grabaron Y hay más, o sea Recodo, bueno mucha gente Oye pero por ejemplo, a ver, a quien cuando le marqué, supongo que le marcaste a tu mamá alguna vez, le dije voy a grabar con tal o me acepto tal o le contaste, quien fue así como ese artista Lo primero que me grabó fue Arrolladora, Recodo y Larry Hernández al mismo tiempo Órale Eso fue lo primero que me pasó, o sea en un periodo de tiempo muy corto de que el mismo disco y las noticias llegaron al mismo tiempo Pero sabes que la gente no capitaliza eso, o sea, hasta que ven que está grabada la canción, que está en la radio, que está en un disco, que dice tu nombre, que el Recodo dijo que es tu Es un proceso muy largo, no es como que inmediato que la gente diga, ni tu familia, y no es en mal rollo, sino que es algo ajeno para ellos, así que Papá me robó el recodo, ah bueno, oye, va a venir fino porque, no, no es mal rollo, así es la cosa, o sea, y con el sueño que tú quieras O sea, si le dices, hey, voy a entrar a conducir a tal programa, ah bueno hija, no, pues felicidad, pero ya que te ven en el programa, es como que hija, felicidades, no manches, no sabes lo que sentí, lloré cuando te vi Y para uno que lo está viviendo es, a lo mejor igual de importante la noticia, que el primer día, la neta, porque cuando te dan la noticia es contundente para ti, o cuando firmas el contrato, lo que sea Pero para la gente, pues se tiene que ver las cosas cristalizadas, para, para, yo te puedo contar, hey, voy a tener un disco de duetos ¿Y quiénes vienen? Ah, tal vez, ah, órale, pero si te digo, hey, ya está mi disco de duetos al aire, o sea, ya lo puedes disfrutar, ya lo puedes disfrutar, lo digo en serio Sí, ya Es que viene Yuridia, viene Jermex, viene Play del Rancho MS, Luis R. Conrique, escodiciado, ah, no, y ya lo ven y lo escuchan, órale, pero pues así es, la noticia tiene que ser hasta que Así, hasta que está hecha, ¿no? Como que la gente ya lo, lo siente, lo materializa Es correcto Oye, es que, la neta, los invitados que tienes en este disco, es como si, por ejemplo, los pusieras a todos en unos 15 años, así de que, no, vamos, ¿estás de acuerdo? O sea, son un montón de figuras que abarcas también un chorro de géneros Serían los 15 años de un jeque árabe, ¿no? Disculpa, es mucha feria para esa fiesta Sí, abarcas muchos géneros y abarcas muchas edades, pero al mismo tiempo, pues nos une la amistad, por eso se llama Mis compas Y creo que sí termina siendo como algo que se disfruta de todas las edades Y aparte, pues decir que en realidad quiero hacer Mis compas volumen 2, ¿no? O sea, que esto no quede ahí y que haya más música y estar sacando así, me tiene muy ilusionado ese rollo Muy bien, oye, para tus fans, ¿cómo te gusta celebrar tu cumpleaños? Primero, antes, no me gustaba cumplir años ¿Por qué? Porque sentía que, yo sé que a mucha gente le pasa, y lo va, me va a decir si es cierto cuando lo vea, me van a escribir Porque sentía que mi edad no iba en relación a los sueños que quería cumplir O sea, estás cumpliendo años, pero lo que tú te imaginas de tu vida no está yendo de la mano Entonces, estás cumpliendo años, pero no sueños Ahí es donde no quieres cumplir años Pero cuando vas y haces las pasas contigo mismo y te sientes que estás cumpliendo ya lo que proporcionalmente para esa edad imaginabas Pues es padre cumplir años siempre y cuando cumples sueños Pero al principio te tenía que decir eso que no me gustaba Todavía es como que a veces digo, hijuelas, hijuela, porque no me gusta festejarme en grande Ya que estoy ahí, sí me gusta Porque tú sabes que al tequila saca otro yos Pero, pues casi siempre en el rancho A ver, chicas, les voy a hacer las preguntas que ustedes quieren escuchar ¿Pastel de qué sabor? Me gusta, está bien loco, pero casi siempre me como nomás lo de adentro, o sea, el pan No me gusta como el betún Pero sí, me tengo que escoger chocolate ¿Gelatina? ¿Cómo te gusta? De fresa, o sea, como roja Roja, ese gato Era el que agarraba el juguito rojo, la maleta roja No, pero la gelatina La gelatina sí es roja, güey, no me gustó, o sea, sí, roja Ok, a ver, por ejemplo, de regalo, como ropa y eso, de cumpleaños, ¿qué te gustó? Es que soy bien difícil, por ejemplo, botas o sombreros, no, no le, está muy claro Mejor camisas, creo que se parece más a, o sea, es más fácil atinarle una camisa Ah, camisas, ¿eh? Ya saben las fans Bueno, ya vamos a terminar tal cual, solo último ¿Eres más mental o más emocional? ¿Y por qué? ¿Qué soy? La neta A ver, ¿qué dice? Yo iba a contestar los dos Pero la gente dice, nada, tienes que ser uno Pues es que neta, pues hay raros cosas ahí en la vida que puede ser las dos Yo soy las dos ¿Sí tienes un balance? Según yo, sí Qué bueno, eso es chido Sí